Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estos son 60 segundos de información. El gobierno de Argentina anunció este viernes la flexibilización en las medidas vigentes para la compra de dólares y otras monedas extranjeras, aclarando que ahora será permitida para tenencia y ahorro. La decisión ocurre después de que la moneda del país, el peso argentino, sufrió la peor devaluación en los últimos 12 años. Al menos cinco personas murieron en Egipto y más de 70 resultaron heridas por la explosión de una autobomba afuera de un cuartel de policía en el Cairo. Otros dos ataques con bomba causaron más víctimas en otras partes de la ciudad en la víspera del tercer aniversario del levantamiento popular que causó la caída de Hosni Mubarak. Un alto el fuego entra en vigor este viernes en Sudán del Sur después de que el gobierno y grupos rebeldes firmaron un acuerdo destinado a poner fin a cinco semanas de enfrentamientos violentos. Unas 500.000 personas han sido desplazadas de sus hogares por la violencia en el país. El español Rafael Nadal avanzó a la final del abierto de tenis de Australia al vencer al suizo Roger Federer entre sets. Nadal buscará el título ante Stanislas Babrinka. La final femenina será entre la china Linan y la eslovaca Dominika Sibulkova. Para ver, leer y compartir las noticias visite bbcmundo.com.